Debemos defender nuestra divisa, del alma que hay en nuestra institución, hacer de nuestros hijos deportistas, que honren a su club y a su nación, por eso te apoyamos y seguimos, por eso te queremos escuchar, teniendo un gran respeto a los rivales, que sepan que salimos a ganar. ¡Monte Rey! ¡Monte Rey! ¡Tu color azul y blanco es viva de la ilusión! ¡Monte Rey! ¡Monte Rey! ¡Es un campo de alegría que nace en el corazón! ¡Por eso arriba el Monte Rey! ¡Arriba el Monte Rey! ¡Arriba el Monte Rey! ¡Gracias! 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 nos dejaremos de luchar, teniendo un gran respeto a los rivales, que sepan que salimos a ganar. Juan de Rey, Juan de Rey, un color azul y canto, el mío lleno de ilusión. Juan de Rey, Juan de Rey, un canto de alegría que la tiene corazón. Juan de Rey, Juan de Rey, un color azul y canto, el mío lleno de ilusión. Juan de Rey, Juan de Rey, un canto de alegría que la tiene corazón. Juan de Rey, Juan de Rey, un canto de alegría que la tiene corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!